Le invito a cerrar sus ojos y oramos por esta preciosa palabra que Dios nos trae antes de compartir la cena del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias, papito, porque estamos nuevamente en este lugar santo. Gracias, precioso Dios, por tu mano poderosa que nos sostiene permanentemente. Padre, bendice esta reunión, bendice, Señor, mi Dios, tu palabra. Bendice cada corazón que hoy está aquí hambriento y sediento de ti, precioso Rey. Sacia cada necesidad, llena los corazones de tu presencia. Gracias te damos, precioso Rey. Santifica tu palabra porque no volverá a ti vacía, mi amado. Tú la vas a prosperar conforme al propósito para lo cual tú la envías, Señor, mi Dios. Gracias te damos. Destapa los oídos pesados. Quita toda incredulidad de las vidas. Señor, mi Dios, arranca todas aquellas cosas que no proceden de ti. Toda interferencia que el enemigo quiera hacer, Señor, para que tu palabra no llegue, lo atamos en el nombre de Yeshua. Y declaramos en libertad las vidas para recibir de ti, precioso Dios. Gracias te damos por el poder de la sangre todopoderosa. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Porque esta palabra es tan rica que necesitamos no distraernos, necesitamos no perder el tiempo, necesitamos abrir el entendimiento y los oídos espirituales. Vaya conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a compartir esa porción y luego vamos a pasar a otra. Para luego poder hablar acerca de esto que tenemos aquí delante. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación, subraya esa palabra, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Cómo es? Mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora bien, cuando pasamos allí de vuelta dos hojitas más, seguimos en primera de Juan capítulo 4 y vamos a leer el versículo 10 y dice, Bien, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien. Ahora, ¿cuántos saben qué es la propiciación? Levánteme su mano. Nadie sabe qué es la propiciación. Bien. ¿Cuántos saben qué es la expiación? Levánteme su mano. Nadie sabe qué es la expiación. Bien. Ahora, dice la palabra que el padre mandó al hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo esa palabra puede llegar a ser efecto en nuestras vidas si no sabemos qué es la propiciación? Ahora bien, usted tiene que saber que palabras como esta que usted escucha, propiciación, expiación, son doctrinas de nuestra fe cristiana que obviamente usted tiene que conocer. Por eso, tiene que permanentemente asistir a las reuniones porque ¿dónde lo va a aprender si no es acá? ¿Dónde lo va a aprender si no es en la casa del padre? ¿Dónde lo va a aprender? En la calle no lo va a aprender. En el colegio, en el trabajo no lo va a aprender. Entonces, usted tiene que tener el tiempo con Dios para aprender lo que toca a su fe. Entonces, claro, dice la palabra, hijitos, estas cosas les escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado, está hablando ya de un pasado, abogado tenemos para con el padre, a Jesucristo el justo. Y escuche, esto es lo que usted tiene que entender y glorificar a Dios por esto. Y él es, ¿quién es él? Jesucristo. Es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, si yo no sé lo que es la propiciación, nunca voy a glorificar al padre por haber enviado a Jesús como propiciación por mis pecados. Entonces, cuando yo conozco, entiendo y sé cómo fue enviado Jesús a mi vida, entonces no tengo más que glorificarle permanentemente. Cuando yo entiendo la verdad de la palabra, entonces es cuando como hijos decidimos vivir por él y para él todos los días de nuestras vidas. ¿Me está entendiendo? Ahora, si usted no sabe lo que Cristo ha hecho, claro, le da lo mismo que igual. Pero también depende de usted. Que cuánto es su amor por el Señor que usted busque, indague, averigüe, estudie la palabra, lea la palabra, se meta en oración pidiendo revelación al padre. Porque si usted va a esperar toda la vida, siempre, todo servido, y se va a conformar con lo poco que usted puede recibir, entonces, ¿cuándo usted va a descubrir los misterios que Dios tiene escondido para cada uno de sus hijos? ¿Me está entendiendo? Entonces, acá dice la palabra que él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Dice, ponga atención, sino también por los de todo el mundo. Ahora, pregunto, si los cristianos ignoramos esa verdad, ¿será que el mundo la conoce? ¿Sí o no? Ahora, si usted está ignorando una verdad tan importante de la Escritura, ¿cómo podemos pretender que el mundo conozca lo que el Señor ha hecho por ellos también? Entonces, ¿de qué le vamos a hablar al mundo si no conocemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y también por ellos? Porque, escuche, Jesús fue enviado como propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. ¿El mundo conoce esta verdad? No. ¿Cuándo la conocerá? ¿Cuándo el impío sabrá lo que Cristo ha hecho por ellos? Bien. ¿Necesito un colaborador, por favor? ¿Es pesada para uno? No. ¿Uno puede? Sí. Venga, uno. Pase. ¿Cómo se llama esto que es una caja simbólica, obviamente? ¿Cómo se llama esto? ¿Eh? El arca del pacto. También llamada el arca del testimonio. Esta arca es lo que había guardado en el lugar santo, hacia un costado del lugar santo, cuando se abrían las cortinas. Y esto es, obviamente, algo tan simple, confeccionado, pero no crea que lo verdadero era así. Lo verdadero era bien trabajado, bien labrado, a martillo. Ahora, todo este cofre, que es el arca, bien, ahora levánteme esta tapa. Esta tapa, esta tapa, que cubría esta arca, esto es, era el propiciatorio. Esto era, esto era, la tapa del arca, era el propiciatorio. Bien, ¿qué función cumplía? Vamos a empezar diciendo, asiéntela un poquito así no se cansa hasta que siga hablando de esto. Dice la palabra que esta tapa era completamente de oro macizo. Imagínese el peso que tenía. Imagínese la plata que había ahí. Oro macizo. Los querubines eran de oro macizo. Y estaba trabajado todo a martillo. ¿Sabe por qué la tapa, el propiciatorio, se labró a martillo? Porque cada golpe del martillo estaba simbolizando, en aquel entonces, era un simbolismo de todos los sufrimientos que Cristo iba a tener cuando él cumpliera la función de propiciatorio. ¿Me va siguiendo hasta acá? Por eso, cuando usted lee la palabra, y hay detalles que no se pueden dejar pasar, y cuando dice la palabra que la tapa, el propiciatorio, se construyó completamente a golpe de martillo, esos son los detalles que usted tiene que poner en cuenta. No está porque sí escrito a golpe de martillo, porque cada labrado con martillo hablaba de un golpe en el cuerpo de Cristo Jesús por amor a usted y por amor a mí. ¿Me está entendiendo? Entonces, dice que sobre este propiciatorio había dos querubines que eran ángeles de alto rango, también completamente hechos en oro. Ahora, yo quiero que usted vea la figura. Esto no está hecho porque nos gustó, esto está hecho bíblicamente porque así dice la palabra. A ver, no sé, allá no lo pueden ver, ¿no? ¿Los que están al último lo pueden ver? ¿O lo ponemos más al medio? Dice que los querubines estaban cubriendo el propiciatorio y con sus alas se tapaban la cara. Ahora, ¿por qué se tapaban la cara? Por eso sus alas están como cubriendo el propiciatorio. Este era el lugar de encuentro de Dios y el hombre. La voz del Señor se manifestaba desde el propiciatorio. Cuando Dios le quería hablar al hombre, la voz de Dios salía de este lugar. Este era el encuentro de Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque este era el lugar, el propiciatorio, donde se derramaba la sangre de los animales para perdón del pecado de los hombres de aquel entonces. Ahora bien, usted tiene que saber que los pecados en aquel momento no se podían perdonar. ¿Cuántos saben eso? No siempre se pudo perdonar pecados. Antiguamente Dios no perdonaba pecados. ¿Cuántos saben eso? Levánteme la mano. No sabía eso. Bueno, hoy lo sabe. ¿Por qué no se perdonaban los pecados? Porque la sangre de animales derramada involuntariamente, el animal era tomado de prepo y lo mataban y lo sacrificaban y no le preguntaban al animal si quería morir o no para cubrir los pecados de la gente. El animal era muerto y la sangre de los animales se derramaba y sobre este propiciatorio, que es la tapa, acá se derramaba la sangre de esos animales. Eso se llamaba expiación. ¿Qué significa expiación? Significa cubrir, tapar los pecados. Entonces, con esa sangre de los animales, como que Dios, quedaban tapados los pecados, pero no perdonados. Porque no hay sangre de animal que pueda perdonar pecados de las personas. Solamente una sangre divina y poderosa como lo hemos visto esta mañana. ¿Verdad? Solamente una sangre. La sangre de Cristo es la que perdona y quita todo pecado. Entonces, como en aquel momento Jesús era una promesa de salvación, todavía no había nacido en carne, sangre y hueso, no había llegado el tiempo, entonces el Señor tuvo que aceptar la sangre de animales para tapar, para cubrir los pecados del hombre. Pero no estaban borrados. No es lo mismo borrar que tapar. ¿Me está entendiendo? No es lo mismo arrancar que tapar. Cada vez que usted tapa algo porque quiere que no se vea, eso sigue estando ahí. El hecho que usted haya tapado, haya ocultado a la vista de alguien algo en su vida o en su casa que usted no quiere que se vea, eso no significa que ya no está. Eso significa sencillamente que sigue estando, pero con un engaño, con una cobertura, con una frazada, con una tela, con una madera, con algo que usted tapó y cubrió, algo que no quiere que se vea. Pero no porque esté cubierto significa que ya no está. Sigue estando. Así pasó con estos pecados. Entonces la gente, bueno, recibía de parte de Dios perdón porque la expiación hacía que esto se llame también, sabe cómo, asiento de misericordia. Lo que Dios extendía a la gente era misericordia. El pecado seguía estando tapado, cubierto. Entonces Dios extendía su misericordia para que la gente pueda seguir con vida. Ahora bien, desde acá la voz del Señor salía. Y fíjese qué maravilloso que es esto, qué función cumplen estos ángeles que eran querubines. Los querubines tienen relación con la gloria de Dios. Siempre que la gloria de Dios se manifiesta, hay presencia de querubines. ¿Por qué los querubines estaban en esta posición, con sus alas inclinadas y con sus alas tapándose los rostros? Porque precisamente con sus alas, como ellos cuidan la gloria de Dios, entonces estaban cubriendo la gloria de Dios por los pecados del hombre. Y esa sangre derramada sobre el propiciatorio cubría al pecador de la ira de Dios. ¿Me va siguiendo? Ahora bien, ponga atención a esto. Esto es un símbolo. Hoy no tenemos que derramar sangre. Tampoco Dios nos va a hablar desde una tapa, desde un propiciatorio. Cuando pasó el tiempo y Jesús vino en carne, sangre y hueso, tomó forma humana, humillándose, semejante a nosotros. Dice el versículo 2, ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y los animales? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y los animales? Una gran diferencia. Primero, que Jesús entró con su propia sangre. Segundo, entró voluntariamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. A Jesús nadie lo obligó a morir en la cruz. Jesús, por amor a cada uno de nosotros, decidió morir en esa cruz y sufrir de la manera que lo hizo. Voluntariamente y con su propia sangre. La diferencia de la antigüedad es que el sacerdote todos los años tenía que repetir la misma historia. Buscar animales, matarlos, sacrificarlos, derramar la sangre sobre el propiciatorio. Otra vez volver a tapar los pecados de todo ese año del pueblo. Y así todos los años, porque los sacerdotes morían y tenía que levantarse otro a cumplir el mismo servicio. Y como los animales no quitaban pecado, esto hubo que hacerlo de por vida. Hasta que apareció Jesús. Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Lo hizo voluntariamente y lo hizo por amor. Entonces dice la palabra que Él se convirtió en nuestro propiciatorio. La sangre que corría por su cuerpo, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, fue sangre de su propio cuerpo. Y como decíamos esta mañana, no fue una sangre inmunda como algunos la toman por inmunda, dice la Biblia. Inmunda quiere decir común. Jesús no tuvo sangre común como tiene usted y como tengo yo. Bueno, nosotros tenemos sangre común y esa sangre se puede contaminar con algún virus, con alguna infección, con algún contagio. Pero la sangre de Jesús nunca fue común. La sangre de Jesús siempre fue divina y por eso es que una sola vez bastó y para siempre. Entonces dice la palabra que ahora Jesús es nuestro propiciatorio. ¿Me va siguiendo? ¿Qué es Jesús como nuestro propiciatorio? Es nuestro punto de encuentro entre Dios y los hombres. Por eso dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. El hombre que no se encuentra con el Padre en Cristo Jesús, hombre-mujer que nunca será salvo. Y esto usted tiene que entenderlo bien. Porque de pronto usted, como que seguramente debe amar a sus familiares inconversos, los que tienen hijos inconversos seguramente los aman, los que tienen padres inconversos seguramente los aman. Pero usted tiene que saber algo. Amándolos como los ame, si ellos no tienen un encuentro con el Padre Yahweh, en Jesús no son salvos. Esto es así. El hombre solamente se encuentra con Dios en el punto de encuentro que es Jesús. Jesús ocupó este lugar. Levántemelo. Jesús hoy para nosotros es esto, no la madera. Es el propiciatorio. Por eso dice que Él fue enviado como propiciación por nuestros pecados. Él derramó su sangre para que nosotros seamos perdonados. Ahora, ya nuestros pecados no están tapados, ya han sido quitados. Lo único que lava pecados de las personas es la sangre de Cristo. Cuando usted se ha encontrado con Jesús como su propiciatorio, sus pecados pasados ya están perdonados. Y perdonados quiere decir borrados, quiere decir olvidados, quiere decir que ya están lavados por la sangre del Cordero de Dios y no es que si levantamos una frazada los pecados siguen estando ahí. La Biblia dice que Jesús echa al fondo del amar los pecados y no se acuerda más. ¿Qué pecados? Pecados confesados, obviamente. Pecado confesado es pecado perdonado. Ahora, usted sigue guardando pecados en su corazón sin confesarlos, sepa que esos pecados no recibirán perdón en tanto y en cuanto nos salgan a luz en el propiciatorio que es Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Por eso dice la palabra que ahora Él es nuestro propiciatorio. Él ha sido enviado como propiciación. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sabe que en Ezeiza, por ejemplo, cuando usted va al aeropuerto y la gente sale ya de lo que es la parte interna, después de pasar todos los controles, se abren las puertas y usted ya sale afuera, donde ya está toda la gente esperando para recibir a los que vienen de viaje. Entonces, cuando usted sale, en mano izquierda, hay un gran lugar con un cartel grande que dice punto de encuentro. Entonces, cuando una persona llega y la tiene que recibir a alguien que no la conoce, entonces se para en ese punto de encuentro en ese lugar o si se perdió una persona, se pone en ese lugar que está indicado como punto de encuentro y usted siempre va a ver gente que está parada ahí porque está esperando a alguien que no conoce, está esperando a alguien que se perdió y está en el punto de encuentro. Y seguramente en algún momento hizo una llamada telefónica y le dijo, te estoy esperando en el punto de encuentro. Y toda la gente sabe dónde queda ese punto de encuentro y ahí va y seguro que lo va a encontrar. ¿Sabe qué significa este ejemplo? Jesús es nuestro punto de encuentro y usted no se va a encontrar con el Padre ni va a encontrar la dirección en esta vida a menos que usted se encuentre en el punto, por decir punto para que usted me entienda, Jesús no es un punto, pero cuando Jesús ocupó este lugar y su sangre fue derramada en su mismo cuerpo y esa sangre bañó la cruz del Calvario, Él estaba siendo nuestro propiciatorio. Entonces, ¿dónde nos tiene que encontrar el Padre? El Padre nos tiene que encontrar en Jesús. Si el Padre no nos encuentra en Jesús, es porque no estamos en Él. Esto es lo que usted tiene que entender. Si el Padre viene y no encuentra su vida donde tiene que estar, olvídese de la salvación. Porque el Señor sabe dónde nos va a encontrar, en el punto de encuentro. Jesús es nuestro punto de encuentro. Entonces, yo quiero que usted entienda esto. Mucha gente usa como muletilla el porfe. Yo creo que por fe toda mi familia va a ser salva. Bueno, está bien. Seguí diciéndolo en tanto y en cuanto, hagas algo para que tu familia llegue al Señor. Pero si usted como hijo de Dios no está haciendo nada para que su familia, sus parientes, sus amigos lleguen al punto de encuentro que es Jesús, no espere que pase nada. Porque no es solamente por una mera repetición decir, yo creo que mis parientes van a ser salvos. Bien, ¿y qué estás haciendo para que sean salvos? ¿Estás provocando para que se manifieste un encuentro con Jesús? ¿O sencillamente te acostumbraste a decirlo de la boca para afuera? Entienda, acá la palabra está diciendo que el Señor es nuestra propiciación por todos nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Quiere decir que cuando el mundo conozca y sepa esta verdad, que tiene que saberla. Por eso, cuando usted enriquece su vida espiritual, tiene argumento para predicar y enseñar la verdad del Señor. No es decirle a la gente, vení que Jesús te va a sanar. Eso es resultado de la fe. No es decirle a la gente, vení, te invito a la iglesia y Jesús te va a dar lo que estás soñando. Por favor. Es enseñarle a la gente lo que Cristo hizo por ellos. Pero claro, entiendo que usted no podía enseñar esto porque no lo conocía, pero hoy lo conoce. Hoy usted está recibiendo la luz de esta verdad. ¿Y qué le va a seguir diciendo a la gente? Vení a la iglesia y que Jesús te va a hacer esto, te va a dar lo otro, te va a dar aquello. Ese es un evangelio facilista. A la gente hay que enseñarle la verdad de lo que el Señor hizo. Por amor a ellos. No es venir que te va a dar el auto soñado, la casa soñada. Por favor. Si usted predica así, espero que no. Es una vergüenza si usted predica ese evangelio. Porque eso habla de que usted no sabe dónde está parado ni a quién le ha creído. ¿Me está entendiendo? La gente tiene que saber que Jesús ha sido enviado como una propiciación para los pecados del mundo entero. La gente tiene que saber que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La gente tiene que saber que hay un punto de encuentro. Porque cuando estamos hablando de un encuentro con el Señor, estamos hablando de una reconciliación. Cuando el hombre se encontró con el Padre por medio de Cristo Jesús, hay reconciliación con el Padre. Y de eso se trata la historia de la fe. Reconciliarnos con el Padre por medio de Cristo Jesús. Está bien, gracias. Tapelo. Por eso vuelvo a leer lo que dice Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cuántos han amado a Dios primero? ¿Cuántos de los que están acá han amado a Dios primero? Ninguno. No estamos acá porque hemos amado a Dios primero. Estamos acá porque Él nos amó primero y nos buscó. Por eso estamos acá. Y dice, en esto consiste el amor de Dios. No en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y si el Padre nos amó así, con semejante sacrificio de su Hijo. ¿Por qué no entendemos que ya los pecados deberían estar todos perdonados? ¿Por qué hay gente llamada cristiana que sigue sosteniendo pecados? Cuando ya hemos tenido nuestro encuentro con el Señor, hemos tenido nuestro asiento de misericordia. Él ha derramado su sangre en la cruz y de cada parte de su cuerpo donde su carne fue abierta y su sangre derramada, Él estaba sanando, Él estaba perdonando, Él estaba restaurando, Él estaba liberando. Y por qué hay que seguir repitiendo la historia, hay que seguir orando por gente que tiene que volver a ser libre, que tiene que volver a ser reconciliada, que tiene que volver a ser perdonada. ¿Es que no le bastó el sacrificio de Cristo una vez y para siempre? ¿Quiere decir que lo que Jesús hizo una vez y para siempre no le bastó, no le alcanzó, que siguió pecando y ahora Cristo tiene que volver a lavarlo, tiene que volver a limpiarlo, tiene que volver a perdonarlo? ¿No bastó lo que hizo la primera vez el Señor? ¿Está entendiendo? ¿Por qué se toma tan livianamente el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Quiere que le diga por qué? Porque cada dolor no le dolió ni a usted ni a mí, le dolió a Él. Por eso se toma en poco la sangre de Cristo Jesús. Porque como no nos dolió a nosotros, como los latigazos no los sufrimos nosotros, como los clavos no los sufrimos nosotros, como la incrustación de la corona de espina no fue puesta en nuestras cabezas. Entonces, claro, hablamos del dolor de Cristo como algo tan superficial, porque no nos dolió. Pero, ¿y qué si usted hubiese estado en ese lugar? ¿Será que seguiríamos en la misma postura? ¿Por qué no le damos como hijos de Dios el honor que el Señor se merece? ¿Por qué no le damos la adoración que Él se merece? ¿Por qué no le damos el respeto que Él se merece? ¿Por qué no le damos la búsqueda que Él se merece? ¿Por qué no le damos la santidad que Él se merece? Entonces, venimos, aparecemos cuando hay cena, tomamos, comemos y seguimos igual. ¿Sabe qué comen y qué toman algunos? ¿Por qué no le damos juicio? Dice la palabra de Dios. Que algunos comen y beben juicio. ¿Por qué? Porque no han entendido que el Señor fue enviado como propiciación por nuestros pecados, no para que sigamos haciendo lo mismo de toda la vida, sino para que verdaderamente, de una buena vez, entendamos que nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Y que esa manera de vivir tiene que ser acorde a lo que la palabra de Dios establece. Por eso sigue diciendo el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Podemos decir eso? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Se lo vuelvo a repetir, qué compromiso. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Claro, porque este es el mundo que vivimos. Ya después en su presencia no hace falta más dar testimonio. El testimonio es acá, en este mundo. En este mundo. Y fíjese este compromiso. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Usted se atreve a creer esto? ¿Usted se atreve a creer esto? No tiene ni aliento ni para decir amén. Porque no me cansaré de decir que con Dios no se juega. ¿O lo tomamos en serio o lo tomamos en serio? ¿Cuál de las dos opciones quiere? ¿La primera o la segunda? ¿La primera? ¿Y los demás cuál opción quieren? ¿Primera o segunda? Se las vuelvo a repetir. ¿Lo tomamos en serio o lo tomamos en serio? ¿Cuál de las dos opciones quiere? ¿Las dos? ¿No hay otra? ¿No hay otra? ¿Lo tomamos en serio? Si no, pregúntele a los que juegan con Dios, ¿cómo les va? Pregúntele. Y no hace falta ni que le pregunte. Con solo verlos, usted ya sabe cómo les va a los que juegan con Dios. Y termina diciendo, hoy es breve la palabra porque quiero que tomemos un tiempo de adoración, de meditación, de oración para después ir a la cena. Escucha el 4 y 5 y 6, de primera de Juan 2. El que dice, yo le conozco. Todos dicen, yo le conozco al Señor. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, que si acá hay alguien que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y los mentirosos hijos de quién son? ¿Los mentirosos hijos de quién son? ¿De quién son, Roberto? Ah, muy bien. Más fino, Roberto, ¿eh? Roberto es más fino. Lucifer, dijo el Roberto. Diablo y Lucifer es exactamente lo mismo. Nada más que Roberto lo dijo más fino, ¿vio? Para no estar siempre con diablo, diablo. Entonces, él dijo Lucifer. Bueno. El que dice, yo le conozco. ¿Está entendiendo que no es por lo que cada uno diga? ¿Es por lo que cada uno viva? ¿Es por lo que se va a dejar ver de lo que usted vive? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en esta mañana hablábamos del conocimiento de la verdad. Y decíamos, todo conocimiento de verdad, el conocimiento crea responsabilidad. Desde el momento en que una verdad de Dios a usted se le revela, usted tiene que ser lo suficientemente responsable como para caminar en ese conocimiento. A usted se le reveló algo de la palabra de Dios y usted sigue andando en su camino, a su manera, usted dará cuenta a Dios por la responsabilidad que no está cumpliendo de esa revelación. ¿Me está entendiendo? Y acá lo dice. El que dice, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo. Pero el que guarda su palabra, guardar significa poner por obra. Ahora, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Entonces, ahí están los dos tipos, el cristiano verdadero y el que finge serlo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, cuando dice que debe andar como él anduvo, ¿no significa de túnica y de sandalias? No significa pelo largo, ¿no? Significa obediente al Padre, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Eso significa andar como él anduvo. Porque algunos se van para el otro lado y dicen, ah, entonces tengo que andar de túnica y de sandalias. No, no tenés que andar ni de túnica ni de sandalias. No tenés que andar de pelo largo en el caso de los hombres. No tenés que andar con barba, aunque hay hombres con barba, está bien. Dos le tiré ya, ¿no? Pero hay otros más barbudos y más pelo largo que usted. Así que tranquilo que todavía no llegó al límite. Cuando llegue al límite, por allá también hay otro con barba. Pocos son los que tienen barba, pero... Usted sabe que hay lugares, hay lugares donde a los hombres se les prohíbe la barba, ¿sabía usted? Algunos me miran como si le estuviera contando un cuento. Le estoy diciendo una verdad. Hay lugares donde a los hombres se les prohíbe dejarse la barba. Eso es religiosidad. Así que tranquilo, Pedro, que puede seguir teniendo barba. O sea, esto lo aclaro, ¿por qué? Porque la gente piensa que cuando leemos eso, tenemos que andar físicamente como en el tiempo de Jesús. No, seguramente que si Jesús viviera en carne y sangre, seguramente andaría de un jean y zapatillas de día. Y seguramente se pondría un traje para venir a la reunión. Si Jesús viviera seguramente, esa sería la ropa que elegiría. Entonces, no estamos hablando ni de túnica ni de sandalia. Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿A qué se refiere esto? A la vida espiritual. A una vida consagrada, a una vida santificada, a una vida rendida al Señor. A eso se refiere. Entonces, si usted dice que le conoce, bien, demuéstrelo. Usted dice que ama al Señor y que quiere vivir para él, pues bien, demuéstrelo con su andar. Ande como él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Dice la Biblia, haciendo bienes. Haciendo bienes. Corrigiendo, enseñando, exhortando, salvando. Hizo todo Jesús. Para que usted y yo sigamos el mismo ejemplo. No para que nos vengamos a ser los ofendidos. Ay, me hirió las fibras más íntimas de mi ser. ¿Cómo me va a decir eso? Pero, ¿y por qué no? Si dice, conocerés la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Y la verdad de la palabra viene para mortificar la voluntad de la carne. Si la carne se ofende y le molesta, es porque su carne está más fuerte que el espíritu. Por eso le molesta y se ofende. Cuando la carne está muerta, espiritualmente hablando, no le va a molestar ni le va a ofender nada. Porque su espíritu se va a sentir tan bien y tan fuerte que va a seguir diciendo dentro suyo, habla papá porque tu hijo oye. Habla papá porque tu hija oye. Porque el espíritu del hombre se deleita con la palabra que viene para corregirle, para instruirle y para enseñarlo. Usted debe aprender a contentarse cuando la palabra golpea su carne porque eso trae corrección y dirección. Ahora, si usted va a estar, ¡ay, que me molesta! ¡Ay, que me ofende! ¡Ay, que! Pero, caramba, déjese de embromar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Si todo le va a doler, es porque no ha crecido, es porque no ha madurado, es porque sigue siendo tan carnal como el primer día. Por eso dice la palabra, Jesús ya fue enviado a nuestras vidas como propiciación. Punto. ¿Le gusta? Bien. ¿No le gusta? Y dígale al Señor, Padre, no me gusta tu palabra, me ofende, me duele. Listo. Dígaselo a Él. Atrévase a decírselo a Él. Y después espere la respuesta del Señor. Póngase de pie.